Los dos hombres que fueron asesinados a balazos en el municipio de Tala tenían un par de días desaparecidos, informaron autoridades investigadoras. Se informó que las víctimas, vecinas de Tala, fueron localizadas sin vida en la brecha que conduce al poblado San Juan de los Arcos, junto a la presa. Los fallecidos ya fueron identificados por sus familiares como Manuel N., de 41 años y vecino de la colonia Centro, quien tenía un letrero en el pecho clavado con una navaja. Así como Efraín, de 32 años, vecino de la colonia El Tempisque, quien presentaba impactos de arma en la cabeza y quedó sobre un costado en el lado del piloto de una cabineta X-Trail de color gris. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.